Bricos es un kit 100% mexicano con el cual cualquier persona desde los 8 años puede aprender robótica y programación de una manera fácil y divertida, creando una infinidad de proyectos. Lo único que tienes que hacer es conectar tus bricos al cerebro central y ya estás listo para programar tu proyecto para que haga lo que tú quieras. Están muy enamorados de los robóticos. ¿Ganaste?